FITUR FITUR FITUR, como veis, es una aglomeración de gente, una aglomeración de personas, de sonidos, de ambientes diferentes. Yo creo que tenemos unas expectativas muy buenas. Hemos conseguido, yo creo que ya desestacionalizar el turismo de la Semana Santa en la provincia de Zamora. Y ahora lo que necesitamos es ampliar la estancia media que realizan los turistas en nuestra provincia. Este año el Patronato de Turismo presenta una campaña bajo un eslogan muy sugerente. Zamora, así en el cielo como en la tierra. Esta iniciativa que se conjunta del Patronato de Turismo y de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora será la imagen de la ciudad y de la provincia los próximos meses. La nueva campaña, Zamora, así en el cielo como en la tierra, pone de relieve los tres mayores acontecimientos que se desarrollarán en los tres próximos años. El próximo mes de septiembre tendrá lugar la Feria Fromagón, poniendo a Zamora en el epicentro de todo lo relacionado con el mundo del queso. El segundo evento, Las Edades del Hombre, hemos sido afortunados. Una edición que es la mejor y la mayor muestra de arte religioso de Castilla y León. Primera edición, Transfronteriza. Sin duda, yo creo que lo más llamativo de esta campaña es el eclipse solar. En 2026, Zamora eclipsará. Hace 65 años, desde la última vez que en España no se ha podido disfrutar de este fenómeno natural, de un eclipse solar total. Y la provincia de Zamora es uno de los lugares privilegiados donde mejor podrá avistarse este momento histórico en todo el continente europeo. Zamora, así en el cielo como en la tierra.